Este es el lugar en donde quedó el automóvil de esta taxista después de que este sujeto le disparara en la cara. Las autoridades capturaron al sospechoso minutos después en esta área gracias a la ayuda de compañeros de trabajo de la víctima. Familiares y amigos, así como conocidos y también vecinos en el área, han colocado algunas ofrendas como flores y candelas en memoria de ella. Luz Mariana Mateo, de 43 años de edad, perdió la vida después de que un supuesto cliente la sometió con un arma y le dijo que condujera y minutos después le disparó en la cara, hiriéndola de gravedad. Su taxi se estrelló contra una verja metálica en una vivienda ubicada sobre Woodackress, en la ciudad de Chambly. El hecho ocurrió alrededor de las 9.20 del sábado. Claudia Saldarriaga dice que vio al sospechoso cuando le apuntaba con el arma en una gasolinera Quick Trip en Beaufort Highway. Llamó a la policía en varias ocasiones marcando el 9.11, pero no contestaron, agrega. Se repitió dos, tres veces quizás. Entonces yo lo que hice fue colgar y llamar a nuestra base, acá en OK Taxi. Y le dije a mi pareja que era el que estaba atendiendo en ese momento, que por favor, que estaban siguiendo, que estaba yo siguiendo a Mariana, que la tenían apuntándole con un arma. Decidió perseguir al sujeto, quien más tarde sería identificado como David García, de 23 años. Y cuando vi fue que el carro se desvió y se dio contra la reja de una casa. Y en ese momento el hombre se voló, salió corriendo, se fue entre las casas. Yo fui a auxiliar a mi amiga. La policía arribó poco después en respuesta a una serie de llamadas telefónicas de vecinos y de otros taxistas en el área. Ya cuando llegó el primer policía ya no tenía pulso. El sujeto había sido capturado con la ayuda de la unidad canina. Fue capturado en una zona boscosa cerca de este lugar, dijo el vocero de la policía de Chambly el sábado por la noche. Poco antes David García le había apuntado a dos hombres hispanos en una vivienda cercana donde intentó esconderse. También intentó dispararles, pero el arma se le había atascado, dijo un testigo. Les puso la pistola en la cabeza, los tiró al suelo y después los trajo aquí al frente. Y cuando él miró que venía la luz de la policía, se fue por atrás de la casa y después se tiró la pistola. Pasaron los policías con los perros y lo agarraron. El arma fue recuperada al día siguiente por las autoridades. La comunidad en el área está consternada por la muerte de la taxista de la compañía O.K., pero ahora también el temor se apoderó de muchos y muchas que trabajan en este rubro. Que el resto de su vida la pasen en la cárcel. David García enfrenta cargo de asesinato, secuestro, robo, suplantación de identidad, entre otros. Fue trasladado a la cárcel del condado de Dicab y el martes tendrá una audiencia preliminar en la corte magisterial. Compañeros de trabajo de esta mujer asesinada nos dijeron que ya no tenía familiares en los Estados Unidos, solo dos hermanas viviendo aquí en el país. Ahora están esperando que el Departamento de Medicina Legal entregue el cuerpo a sus familiares. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta.